Vane, ¿cómo llegaste a ese restaurante donde estaba tu mamá? Yo sabía que iba a ver ese hombre. No fue difícil, pero encontré la dirección por internet, no fui al colegio y llegué. ¿Y cómo supiste de ese señor? Me llegó un aviso. ¿Un aviso? Sí, mírate lo muestro. Mamá, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Te acuerdas de Eva? Sí, claro. Hola, Rosa María, ¿cómo estás? Qué bien se te ve. ¿Qué pasó? Tienes que ver esto. Lo tenía Vanessa. ¿Y esto, mamá? ¿De dónde salió? Si quieren, yo me retiro. No, no. No hace falta. ¿Quién le dio esto a Vanessa, mamá? Vane dice que un compañero de su clase se lo pasó. No entiendo quién pudo haber hecho esto. ¿Y por qué? No sé, me parece sordido esto. Tenemos que averiguar, ¿no crees? Esto es muy serio. Claro que sí, mamá. Habrá que ir al colegio. Bueno, yo tengo que irme a la cata de tu hermano. Bueno, mamá, gracias. Sí. Te llamo, ¿no? Permiso. Bueno, chao. Perdón. ¿Viste lo que le dieron a Vanessa en el colegio? Pero esto es terrible. Claro que es terrible. Por eso Vanessa se perdió. ¿Pero quién puede hacer una cosa así? No sé, no sé. No tengo idea. Tiene que ser alguien que conozca a Diego. Un enemigo. No sé. No sé. Pero cuando me enteré de quién lo hizo, te juro que lo mato.